aquí vamos a dar la vuelta ah bueno, es que me acordé que nos pasamos por aquí, es lo mirar de la esquina no, no viene bueno señores, buenas tardes andamos aquí en la ruta del piedrón bueno, nada más viene el piedrón, vamos a ver de qué se trata si vuelta bueno, buenas tardes señores, muy buenos días, buenas noches, ¿cómo andamos? bueno, aquí se encuentra la carnicería de Lizárraga andamos en la ruta del piedrón, ya subimos donde era, estábamos equivocado aquí en la esquina puedes poner si quieres para, no, pero más abajo aquí, más que ten cuidado si no hay vidrio o algo andale aquí mero, bueno vamos a hacer pausa bueno señores, pasamos aquí en la ruta del piedrón vamos a conocer la piedra donde está con la Virgen de Guadalupe solo nos mandamos vamos a dormir bien así ya 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 Bueno, señores, aquí andamos en la ruta esta, la ruta del Piedrón, aquí está la Virgen de Guadalupe. Este es el famoso Piedrón que dicen aquí en la San Vicente, miren, señores, toda la información se la pone arriba de aquí. Aquí está el abarrote, el Piedrón, es una piedra nada más pintada de la Virgen de Guadalupe. Bueno, eso es Jesús Rocha, suscríbase al canal, más confío con el compa Rochón de su amigo, aquí estoy metiendo en vivo de la ciudad de Guaymán a toda la República Mexicana, bienvenido. Bueno, vamos a ver qué es la fecha ahí para más cerca. Una vez me hicieron el de... que era para Diciembre, pero es obvio, quizá que más te siento comentando. M. Brannot 19. Aquí está la Virgen de Guadalupe, señores, miren, ya viene el 12 de Diciembre. Aquí tiene nopales, miren, aquí tiene varias cositas. Esta es la ruta famosa, el Piedrón. Aquí se encuentra la piedra en este lugar, miren. Bueno... Nos encontramos en la colonia San Vicente, ruta el Piedrón. Bueno, señores, ya nomás era eso para ver lo de la piedra aquí nada más, miren. Aquí está la famosa piedra, el Piedrón. Bueno, deja un ratito aquí para que lo disfruten. No se le olvide suscribirse. Si le gustó el video, suscríbase. A parte de la campanita le den más seguido su video. Bueno, señores, vamos a continuar con el video. Gracias. 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 Vamos a continuar con la ruta. El Piedrón San Vicente. Pero cuanta piedra estaba feo, mejor la otra caí. Si mejor la otra. Mejor en este, ya lo bajamos, miren. Está pavimentada. Si. Bueno. Este está pavimentada, miren. Bueno, señores, andamos en la coluna de San Vicente. Otra parte, es muy grande la colonia. La vamos a filmar toda, pero un poquito. Otro compañero, ¿no? ¿De derecho? Sí, de derecho. ¿Se volvió allá? Sí, hasta el pasar del bulevar. Así que el otro no estaba pavimentado, por eso mejor está. Sí, me dio la explicación, miren, el señor, donde está la cabeza arriba, además, no las doblas a mano derecha, amigo. Sí, está en la tienda, está en lo correcto. Bueno, señores, ya va a ser el fin del video. Bueno, vamos a terminar aquí con el castillo que está aquí enfrente. Bueno, señores, fin del video.